No lo haga por mí, hágalo por mi mamá y mi hermano, que le sirven a usted. Cuando el matón ese le iba a pegar los disparos. Un martes en la noche, mamá se me acerca en el culto y me dice, oremos por Harrison, siento algo que está pasando. Harrison es mi hermano. Ah, bueno, oremos. Y estuvimos orando. Y hay un momento en que la oración se vuelve como un gemido, como un llanto. Pero no es un llanto de desespero, es un llanto de seguridad de que él puede ayudarnos. Estuvimos orando por largo rato esa noche del martes. Al otro día miércoles, muy temprano, Harrison llegó a casa. Hace días que no lo veíamos. Oye, Harrison, ve, anoche estuvimos orando mucho por ti. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, pero soy el resultado de un milagro hoy. Y claro, nos sorprendimos. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? Anoche me subieron en un carro unos caballeros armados y me llevaron a las afueras de la ciudad. Me bajaron, ambos estaban armados. Y uno de ellos me dijo, Harrison, reza tu última oración porque hoy te mueres. Y cuando ellos me dijeron eso, miré hacia el cielo. Y el cielo tenía una luna linda y unas estrellas maravillosas. Hacía rato que no hablaba con Dios, me dijo él. Pero le dije, Señor Jesús, qué pena tener que hablar con usted en estas circunstancias. Pero no me queda otra alternativa. Me han dicho que es la última oración. No merezco nada de usted porque bien mal que me he portado. Pero mi mamá y mi hermano son hijos de usted. Les sirven a usted. Cuando ellos se enteren que me morí sin ser salvo. Eso será terrible noticia para ellos. Deme una oportunidad para yo ser salvo. Y ellos se alegren de que yo sea salvo. Solo usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. No lo haga por mí. Hágalo por mi mamá y mi hermano que le sirven a usted. Cuando el matón ese le iba a pegar los disparos. El otro matón le dijo, ven acá, espérate ahí. Esa vieja donde nosotros subimos a Harrison. Esa vieja nos conoce. Apenas Harrison aparezca aquí muerto. Ella va a saber que fuimos nosotros. Y el matón se lo quedó mirando y le dijo, te salvaste por hoy. Pero cuídate que estás sentenciado. Y cuando ellos se fueron, Harrison ni siquiera fue capaz de coger un carro. Se vino caminando, mirando la luna y las estrellas y diciéndole a Dios. Usted hace como quiere. Hay problemas que se tornan insolubles en casa. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el trabajo, con las finanzas. Se torna desesperante el ambiente. Y de verdad la persona no sabe qué hacer. Y el organismo tiende a tambalear. Porque aunque ha sido hecho con fortaleza, de todas maneras tiene sus límites. Y se acelera el torrente sanguíneo. Y hay quienes sufren del corazón. Hay quienes sufren del cerebro. Hay quienes sufren de toda clase de padecimientos. Pero estoy esta mañana aquí, dirigido por Dios, para decirte, descansa en este día. ¡Aleluya! Descansa. 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 Déjale tu dolor a Él. Déjale tu angustia a Él. Echa sobre Él tu carga. Ya no cargues más. Ya basta. Descansa. En el nombre de Jesús descansa. Cuando el profeta se sintió que estaba preso de la muerte por mano de Jezabel, fue a una cueva y se escondió desesperado, angustiado. Y el Señor lo hizo caer en un profundo sueño. Y el mismo Señor lo despertó y dijo, levántate. Y el Señor le había preparado comida y bebida. El profeta comió y bebió. Y se volvió a descansar. Y cuando ya el Señor vio que había descansado lo suficiente, volvió y lo despertó y, levántate. Come. Bebe. Porque los que sufren de estrés, no comen bien. No beben bien. Están enfermos. La comida no les hace efecto. No les nutre. Cuando la Biblia lo que dice es que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero a causa de la carcoma de esa angustia, hasta la piel se pega al hueso. Y no es anorecia ni es bulimia. Es que los nutrientes no están surtiendo el efecto. Hay una fuerza maligna con ganas de arrebatarte la existencia. Pero viniste a esta escuela dominical. Y este mensaje derriba todos los argumentos del diablo. Los manda bien lejos. Y en el nombre de Jesús, tú te atreves a creer que en Él se puede descansar. Gracias.